Ya me voy pa' la sierra morena Ya me voy a alejarme de ti No quisiste vivir tú conmigo Y por eso me alejo de ti Cuando estaba en la sierra morena Mucho frío me tocó sufrir Me abrazaba de un pino morena Acordándome que te perdí Con tres meses que estuve en la sierra Ese amor a mí se me acabó Me bajé a mi pueblo querido Y me dije todo terribor Era el pueblo donde ella vivía En la tierra de mi lindo Joyce Ella es una linda morena Que se fue a buscar otro amor Yo agarré esa linda guitarra Pa' cantarte esta triste canción Me despido morena del alma Ya me voy a buscar otro amor